Hoy celebramos el Día Europeo de las Lenguas. Por ello, el alumnado de Primera de la ESO de Guillezadejo te invita a realizar un viaje a través de las lenguas europeas. Escucharemos a nuestros compañeros y compañeras decir sus palabras favoritas en uno de los idiomas de nuestro continente. Me llamo Bruno, soy de Primero C y mi palabra favorita en español es boxeo. Hola, me llamo Lori, soy de Primero C y mi palabra favorita en español es boxeo. Hola, me llamo Nerea, soy de Primero C y mi palabra favorita en español es nubes. Hola, me llamo Yolanda, soy de Primero C. Mi idioma favorita es el francés y mi palabra favorita es bonjour. Hola, me llamo Ariadna, soy de Primero C y mi palabra favorita en catalán es jornalito. Hola, soy Luna, de Primero C y mi palabra favorita en español es el mar. Hola, soy Alessandro, de primero C, y esta es mi palabra favorita en italiano. ¡Forza Roma! Hola, me llamo Aiton, soy de primero C, y mi palabra preferida en español es... ¡Escara! Hola, me llamo Lucía, soy de primero C, y mi palabra favorita en romano es... Hola, soy Maya, soy de primero C, y mi palabra favorita en español es el chocolate. Hola, me llamo Lucas, soy de primero C, y mi palabra favorita en sueco es...